El estrés, el asesino siliente de tu salud. Estás perdiendo tu visión por culpa del estrés, pero hoy te hablaremos de este tema y te diremos cómo evitarlo. Has tenido un día estresante, las actividades del trabajo, del hogar, incluso los hijos te han dejado bastante tenso y agotado, o quizás estás pasando por una situación que no te deja ni dormir. Sientes tu cuello rígido, tus ojos cada vez más secos que de costumbre. Sientes que tu visión se vuelve cada vez más nublosa y la zona de tu entrecejo cada vez más tensa. Si te ha pasado alguna de estas cosas, hoy estaremos hablando de ello. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Pedro, soy educador visual y hoy vengo a hablarte de un tema que quizás para muchas personas pasa desapercibido, pero ojo con esto. Este es el peor enemigo de tu salud visual, el estrés. Pero hoy no vengo solo, no, 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 nada de eso. Esta vez traigo a un invitado especial para ti que nos escuchas, el psicólogo Rafael Angulo, que nos ayudará a profundizar sobre este tema, revelando el peligro que supone el estrés para tu salud y la mía. ¿Cómo estás, Rafael? Muy bien, Pedro. Muchas gracias por tu invitación y saludo a tu público también. Muy bien, muy bien. Agradecidos. Estamos contigo de estar aquí con nosotros. Y bueno, encantado de hacer este sexto episodio de nuestro podcast. Y bueno, quería conocerte un poquito más. Háblanos un poco más sobre ti, Rafael. Gracias, gracias. Primero que nada, soy psicólogo, como bien tú dices. He egresado de la Universidad Yacambú de Venezuela, Estado Lara. Tengo formación en lo que es psicoterapia gestal y formación en lo que es MyFone, que en MyFone está asociado mucho a lo que es el tratamiento del estrés. Son unas técnicas que se le enseñan a las personas para ayudarle a manejar su estrés. Oye, súper, súper interesante. Y pudieras hablarnos, sé que para muchos de los que nos están oyendo, para muchos de nosotros es un término conocido, el estrés. Siempre se ha hablado del estrés, pero ¿qué es el estrés? ¿Cómo podemos entenderlo un poquito más y cómo nos afecta en nuestro cuerpo? ¿Pudieras hablarnos rapidito de qué es el estrés? Un gusto. Claro que sí. El estrés, primeramente, hay que entenderlo como una respuesta natural que tiene el organismo, o sea, nuestro cuerpo. Y es una respuesta que se manifiesta no solamente a nivel físico de nuestro cuerpo, sino también a nivel mental. Y es una respuesta que ha evolucionado con la especie humana, con los seres humanos, a lo largo de toda la historia, para ayudarnos a adaptarnos al medio donde nos encontramos. Un ejemplo sencillo para entenderlo. Ahorita, en este momento, yo estoy en una habitación con aire acondicionado, sentado en una posición determinada, teniendo esta conversación contigo. Y mi cuerpo y mi mente se está adaptando para esta circunstancia. Se está adaptando a estar sentada, ¿verdad? Porque no es la misma respiración estando caminando, corriendo, acostado, de pie, que estando sentado. Entonces, nuestro cuerpo se regula. Así como, para poder estar sentado, tengo que respirar de esta forma. Y también nuestra mente se regula. ¿De qué forma? Yo estoy aquí conversando contigo y mi atención se centra en ti. Y para yo mantener esa respiración y esa tensión en ti, yo debo gastar cierta energía. Y esa energía es la que me suministra el estrés. El estrés en sí no es malo, sino que nos está ayudando constantemente a poder desenvolvernos en nuestra vida cotidiana. Ok. Entonces, pudiéramos decir que es como una capacidad de adaptabilidad. Sí, claro que sí. Ok, bueno. Está muy bien. Ok, súper, súper entendible esta explicación. Entonces, a ver, Rafa, háblanos un poquito sobre cuáles son los indicadores de que estamos sufriendo de estrés. Sobre todo, el estrés también viene también a nuestros ojos. Y pudieras decirnos cuáles son esos indicativos, cómo podemos saber cómo estamos estresados, qué signos debemos saber para notar que estamos estresados. Te entiendo. Antes de darte esa respuesta, me parece importante hacer como una pequeña aclaración de que, por ejemplo, existe el estrés bueno, positivo, y el estrés negativo. El estrés positivo es el que experimentamos constantemente en nuestra vida cotidiana y nos ayuda a adaptarnos a las distintas circunstancias por las que estamos pasando. Un poco lo que estamos hablando. Aquí, en esta conversación, estamos experimentando ciertos niveles de estrés, pero no es un estrés negativo, sino es un estrés positivo que nos ayuda a mantener la conversación, nos ayuda a poder mantener nuestro cuerpo en este ambiente donde nos encontramos. Ahora bien, cuando pasa del estrés positivo hacia el estrés negativo, es cuando nosotros nos mantenemos por mucho tiempo adaptándonos demasiado, o sea, una sobreadaptación. ¿Qué quiere decir eso? Un buen ejemplo para entenderlo de forma gráfica. Este, yo puedo ir a un sauna, un sauna que tenga cierta temperatura, 100 grados centígrados, bastante caliente, porque el objetivo es poder limpiar mi cuerpo, sudar bastante, ¿verdad? Limpiar mis poros. Entonces, entro en el sauna y los primeros cinco minutos lo soporto. Me parece agradable. Siento como mi cuerpo se va limpiando con el sudor, va botando todas esas cosas malas que pueden tener en nuestro interior y mi cuerpo lo puede estar soportando. Pero para poder soportar esa temperatura tan alta, mi cuerpo está haciendo varias cosas. ¿Cómo qué? Sudar. Está acelerando el ritmo del corazón. ¿Por qué? Para poder bombear la sangre a las extremidades y botar calor por esos lugares. También mi respiración se ve modificada. Empiezo a respirar un poco más rápido para botar el calor que hay dentro de mí. Y obviamente está la sudoración, está la subida de la tensión, del ritmo cardíaco y una respiración más agitada. Eso bien los primeros cinco minutos. Pero si duramos media hora, en esa temperatura, nuestro cuerpo se empieza a fatigar. Primeramente, estamos perdiendo demasiado líquido con el sudor. Estamos manteniendo un ritmo de nuestro corazón demasiado rápido por demasiado tiempo. Y obviamente se va a ir fatigando. Como también la respiración. Si la mantenemos constante, no vamos a cansar de estar respirando tan de esa forma. Pudiéramos aguantar, si acaso, 30 minutos. Pero si nos pasamos de esos 30 minutos, nuestro cuerpo va a empezar a fallar. Vamos a tener dolor de cabeza. Vamos a sentirnos como si estamos perdiendo la fuerza. Nos vamos a empezar a deshidratar. Y ya cuando nuestro cuerpo no aguante más, nos podemos colapsar. Eso es un estrés negativo. Un estrés negativo es cuando nosotros exigimos demasiado nuestro cuerpo y nuestra mente por demasiado tiempo. ¿Y cómo pudiéramos notarlos a nivel de la visión? Sencillamente, por ejemplo, aquellas personas que estén en una actividad que le inviten a esforzarse demasiado a nivel mental, sea esto estudio, sea esto un trabajo donde necesita mucha concentración, puede empezar a notar que su vista se cansa. Puede ver, mas no reconocer. Estoy observando, pero no logro leer. Puesto que mi vista se ha cansado. Puesto que he esforzado demasiado tiempo mi ojo y mi ojo se cansa. Por eso esos ejercicios que enseñan dentro de la formación de Tatiana de relajación ayudan demasiado. Sí, sí, sí. Súper acertado. Me ha pasado en varias oportunidades. Antes, quizás cuando estaba en la universidad, que leía tanto y pasaba tanto tiempo leyendo, 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 también con la presión de exámenes, pruebas y todo, que terminaba viendo bastante borroso. Se me dificultaba un poco enfocar a distancia. Entonces, súper interesante. Y tampoco sabía que pudiera haber un estrés bueno. Ya sabemos entonces todos los que nos escuchan que hay una porción buena de este estrés. Es un mecanismo bueno, pero que, como todo en exceso, puede llevarnos a lo contrario. Tienes mucha razón, Pedro. Y eso es muy importante como enseñarlo, porque las personas a veces se estresan por estar estresado. Entonces, me siento estresado, soy una mala persona, no sé cómo regular esto, no lo sé soportar, y se estresan más. Entonces, ya estaban estresados porque la situación en sí, la vida en sí, genera cierto estrés. Es normal. Me puedo subir ese estrés simplemente pensando en lo que yo me estoy diciendo de esa situación. Que soy ineficaz, que no puedo hacer las cosas bien, que este, ¿por qué yo estoy sintiendo esto? Cuestionarse en relación a lo que siente la misma persona. Enjuiciarse. Muchos de esos enjuicios, así como criticarse a sí mismo, genera ya más estrés. Ok, y el estrés está, pero ¿qué tanto yo me lo estoy intensificando? Es una buena pregunta que se pueden hacer. Ok, sí, sí, sí. Y en relación a lo que dicen también, entonces juega un papel importante las emociones, ¿no? Sí. En esto tiene, es un detonante, pudiera ser, pudiera decirlo así. Sí, sí, sí. Un detonante. Por ejemplo, al estrés se le conoce, en el ámbito académico, como una respuesta de lucha o huida, ¿verdad? Porque prepara al cuerpo del ser humano, o para luchar, o para salir corriendo. Así es que, hemos podido sobrevivir a lo largo de la historia, desde la época que vivíamos en una caverna, en el contacto con la naturaleza, y hoy en día. La diferencia es que hoy en día, no nos están persiguiendo leones, no están persiguiendo, no estamos, por ejemplo, tanto en esa huida, o tenemos que proteger nuestro territorio, para que no nos hagan daño. Pero igual, a pesar de que eso no esté ocurriendo, que no estemos luchando con un león, nosotros a veces creamos nuestros propios leones en nuestra mente, con los cuales pelear, como luchar contra molinos de viento, como decía el Quijote. Ok, ok, sí, sí, sí. Y ahorita, ya que lo mencionas, ¿no? Esto me lleva quizás a mi próxima pregunta, que ya parte me la respondiste, pero quería saber cómo, qué relación tiene, pues las emociones, ese detonante del estrés, ciertas emociones, ¿no? Detonante del estrés. ¿Qué relación tiene entonces con nuestra salud física? ¿Cómo es? Me explico un poco. ¿Cómo es que nuestras emociones o esa situación de estrés puede afectar negativamente en nuestra salud física? ¿Cómo puede ir en detrimento de nuestra salud? Te entiendo, te entiendo muy bien. Es un poco entender de cómo algo que parece que solo está en nuestra mente pudiera estar afectando a nuestro cuerpo. Y es que en realidad nuestra mente y nuestro cuerpo están sumamente conectados. Y eso lo vemos con el estrés de que, por ejemplo, me imagino que mi vecino no me saludó y creo que está molesto conmigo. Y ese estar molesto conmigo me hace pensar de que, epa, esta persona capaz me vaya a hacer algo malo. Tengo que vigilarme. Tengo que estar pendiente. Y ese estar pendiente puede estar produciéndome que esté a la defensa. Y estar a la defensa hace que me sienta enojado cuando vaya a relacionarme con ese vecino. Y las emociones no ocurren en nuestra mente, ocurren en nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando nosotros sentimos ira, nuestro cuerpo se prepara para pelear. ¿Y cómo se prepara nuestro cuerpo para pelear? Empieza a enviar más sangre y más oxígeno hacia las extremidades. Pero hay otras partes que empiezan a recibir menos, como el sistema digestivo, el sistema inmunológico, que es de nuestras defensas corporales. ¿Por qué? Porque en ese momento, si vamos a pelear, no necesitamos comer, digerir, no necesitamos cuidarnos ante una gripe, necesitamos tener fuerza en nuestros brazos, en nuestras piernas para poder luchar. O en el caso de que, perdón, en el caso de que sentamos que estamos corriendo un peligro, que vemos una persona que nos puede hacer daño, tanto robar o herir de alguna manera. Sea esto verdad o mentira, ya nuestra mente ha activado una emoción en nuestro cuerpo, que es el miedo. Y el miedo, al igual que la ira, va a activar fuerza hacia las piernas y hacia los brazos. Y va a quitar la energía a otras partes de nuestro cuerpo, como es el sistema inmunológico, con el fin de que nosotros podamos sobrevivir. Porque eso es lo que busca ese tipo de reacciones, que nosotros podamos sobrevivir y contarlo uno más. Pero muchas veces esas situaciones no son de alto peligro como lo vivían nuestros ancestros. En la selva donde se tenían que cuidar de los leones o de cualquier otro animal salvaje que lo pueda asesinar. Sino que puede ser simplemente una discusión con un vecino que no va a llevar más allá. Y a veces esa discusión la tenemos solamente en nuestra mente. Y esos cambios que generan nuestras emociones, sea la ira, el miedo, la alegría, genera cambio en nuestro cuerpo, de cómo nuestro cuerpo está usando la energía que tiene. Y si esa energía solo la concentra en una área, esas otras áreas donde no está recibiendo energía, se va a ir desgastando. Puede ser que nuestra energía se vaya a nuestros ojos cuando estemos estresados, y necesitamos como más concentración de nuestros ojos. Pero eso genera un desgaste, porque estamos como forzando aún más, desgastando aún más esa área de nuestro cuerpo. Sí, 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 total. Y recuerdo ahorita, mientras hablabas de la retina, como en estos momentos de estas situaciones, por ejemplo, en que el cuerpo cree, el cerebro cree que está en peligro, disminuye el riesgo sanguíneo en ciertas partes del cuerpo, las manda a los músculos para correr o para combatir, y se disminuye entonces, como lo mencionabas, en el sistema digestivo. Y bueno, una de esas es, una de esas es la retina, que se disminuye bastante el riesgo sanguíneo en la retina, y precisamente porque nuestro cuerpo dice, ahorita no necesito ver detalles. Por ejemplo, la mácula es uno de los puntos que se le disminuye el riesgo sanguíneo. Y dice, en estos momentos no necesito ver detalles, necesito es huir, o por ejemplo, o atacar rápido, ¿no? Entonces, por eso es uno de los, de las zonas de nuestro ojo relacionándolo con la vista, que se ve bastante afectada también, como también otras partes, como el estómago, el sistema inmunitario, como acabas de mencionar. Lo entendiste muy bien, yo no lo sabía tan al detalle como tú, ¿verdad? Pero ya lo pudiste asociar los dos temas. Ocurre, sí, cuando estamos en estrés o una emoción intensa, la energía se va para poder sobrevivir, o sea, luchar o huir. Y se ve, esa otra parte se ve desasistida. Sí, así mismo. Y bueno, ocurren en nuestro cerebro, pues, cambios químicos para eso, ¿no? En nuestro cerebro empieza a mandar, por así decirlo, ciertas hormonas, o a limitar otras ciertas hormonas. ¿Cuáles son las hormonas que liberan nuestro cerebro cuando siente la presencia del estrés? Ok, tanto nuestro cerebro como nuestro organismo liberan, por ejemplo, nuestro cuerpo como tal, libera hormonas y nuestro cerebro neurotransmisor. Pero son las mismas, son tres principales. Son la adrenalina, la noradrenalina y el cortisol. Ahora bien, son términos como muy científicos, pero vamos a comprenderlo mejor. La adrenalina y la noradrenalina, yo la veo como si fuera, para comprenderlo, la gasolina de un carro. ¿Qué hace la gasolina de un carro? La gasolina del carro le ayuda a que el carro genere la combustión, produzca la energía, y así pueda tener fuerza para seguir avanzando. Nosotros cuando aceleramos, le estamos como bombeando cierta cantidad de gasolina al motor, para que el motor tenga más fuerza y así avanzar. Para eso sirven esas dos hormonas neurotransmisores, que son la adrenalina y la noradrenalina. Nos ayuda a que nuestro cuerpo tenga fuerza. Por una parte, ayuda a convertir esa glucosa, esa azúcar que tenemos en nuestro cuerpo, en energía para que nuestro músculo la pueda utilizar. Como también el cortisol, por otra parte, viene siendo como la computadora de nuestro organismo. Entonces necesita, le está enviando más energía a nuestra computadora con el fin de procesar la información de forma más rápida. Esas son las tres hormonas neurotransmisores que produce el estrés. El tema es que cuando esas hormonas del estrés se duran o se procesan demasiado en nuestro organismo, esas se pueden estar acumulando y generar otros problemas. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces nos estresamos y al final no estamos luchando ni peleando. O sea, no estamos haciendo ninguna actividad física, pero igual estamos llenos de todos esos neurotransmisores, y esas hormonas dentro de nosotros, no las gastamos. Y eso estando ahí puede ocasionar daño a nuestro cuerpo de distintas formas, como pudiera ser ese deterioro que ocurre en el ojo que produce las moscas volantes. Si no me equivoco, pero tú sabrás más del tema. Sí, 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 correcto. Y fíjense que es, fíjense ustedes los que nos escuchan, que es algo, es todo un proceso lo que pasa en nuestro cerebro, nuestra mente, todos unos cambios físicos que, bueno, que produce el estrés. Y es más común de lo que uno piensa. O sea, a veces podemos pensar, o bueno, a mí también me suele, suelo pasar, me suele pasar mucho que digo, no, bueno, no, quizás lo digo, bueno, si estoy estresado, pero no le doy la importancia que es. O puede pasar que muchas personas, pues no saben que están estresadas o que están pasando en una situación de estrés. Por ejemplo, coloco mucho el caso de las personas que dicen, no, bueno, pero yo no tengo mucho estrés, yo no, o no tengo tantas emociones que me puedan desatar esto. Yo, por ejemplo, el miedo, vamos a poner un ejemplo del miedo, no, el miedo, no, bueno, yo no tengo miedo, miedo a qué, pero viven constantemente, por ejemplo, las personas que tienen un problema visual dicen constantemente, y si no veo, y si no mejoro, y si pierdo mi visión, o no estoy mejorando, o qué puedo hacer, ya no puedo hacer más nada, o si me sigues, ahí es más común de lo que uno piensa, o de lo que usted y yo podemos pensar. Entonces, incluso te puedo complementar un poco lo que estás diciendo, Pedro, y es que, por ejemplo, la persona con los ejercicios que está aprendiendo tanto acá por YouTube o ya en las clases más privadas, este, pueden estar, ya estar teniendo mejora, pero las dudas que tienen, puede hacer que se le genere más estrés, y eso, realentice su mejora. ¿Por qué? Porque empieza a cuestionarse, y esa, ok, ya está viviendo, que tiene cierta dificultad la visión, ok, eso es su situación, es duro, lo comprendo. No obstante, ¿por qué hacérselo más duro? ¿Por qué hacerse la subida más pesada aún? Hay que, por ejemplo, agarrar ese bolso lleno de esos pensamientos de que no puedo, será que no lo puedo lograr, y empezar a vaciarlo, dejar, vaciarlo para poder seguir avanzando en ese entrenamiento que están aprendiendo con Tatiana de una forma más ligera, porque esos pensamientos, en vez de ayudarles, lo que le está generando es más peso. Es así, entonces es importante identificar, es importante identificar la situación que estamos pasando, que cada uno esté pasando, y con relación a eso, yo quería preguntarte, pues en tu experiencia, en tu experiencia, hoy en día, ¿qué cantidad más o menos de pacientes recibes por causa del estrés, de un estrés bastante fuerte? como el bien le pusieron en el nombre al episodio, este, el estrés como algo silente, ¿verdad? Algo silencioso, detrás de todo consulta viene alguien que no sabe manejar su estrés, sea este el estrés que le está provocando mucho más ira, sea este el estrés que le está provocando mucho más tristeza, sea este el estrés que le está provocando mucha ansiedad, detrás de toda esa ansiedad, toda esa depresión, junto a esa ira acumulada, puede haber un mal manejo del estrés que yéndose a lo básico ya se puede simplemente enseñándole a la persona cómo manejar su estrés va a notar el cambio significativo y por eso digo y resalto esos ejercicios de Tatiana que enseñan a relajar a la persona ayudan demasiado y desde los sencillos que enseñan desde su canal de YouTube hasta los más especializados que se enseñan ya en el curso privado. Sí, 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 soy testigo, testigo de primera mano de eso que acabas de decir que de verdad es una gran herramienta y también quería preguntarte cuál ha sido cuál ha sido el caso más grave que has tenido de un paciente por causa del estrés las consecuencias más graves que tú has visto en este paciente por causa del estrés las consecuencias físicas sí me hace nos permite con la cual todavía sigo trabajando y ya ha mejorado de forma muy significativa, pero ella vino referida por parte de odontología debido a bruxismo. Y ese bruxismo muchas veces los odontólogos de una vez lo refieren hacia el médico o hacia el psicólogo, debido a que el bruxismo viene siendo la tendencia de la persona que cuando duerme empieza a masticarse mucho los dientes, empieza a apretarse mucho los dientes o a frotar, rozar los dientes unos con otros. Y eso causa un desgaste en sus dientes, como también dolores a nivel de cabeza debido a la tensión que mantiene. Recuerdo una tía que también sufría de bruxismo y ella le tenían que cambiar la dictadura constantemente debido a que ella misma se dañaba los dientes. Imagínense el costo que se deriva a todo eso. Parece algo sencillo, pero es bastante complejo. Y esta paciente llega a un nivel donde ya la mandíbula se le estaba trancando, se le trancaba, no podía abrirla suficiente como para poder comer, debido a la gran tensión que mantenía en la zona de la mandíbula, de la boca. Y eso obviamente deterioraba su vida cotidiana. Y cuando fui explorando su situación, era un, entre tantas cosas, un estrés muy intenso que estaba experimentando la persona. Ese ha sido uno de los casos más significativos que he tenido que trabajar en relación al tema del estrés. En la actualidad ya no sufre de bruxismo, ya no tiene problemas a nivel bucal, más sigue trabajando conmigo en relación a otros temas más íntimos y personales. Ok, bueno, súper interesante. Entonces, podríamos decir que el estrés es un asesino silente. Sí, incluso recuerdo algún caso que no lo atendí yo de una persona que, este, de tanto fue su ira que dejó de ver por un momento. Era así como que estoy tan molesto que ya no quiero ver. Imagínense, es tremendo, tremendo. Ok, queridos amigos, esto ha sido la primera parte de la conversación con el psicólogo Rafael Angulo. El resto de la conversación podrás verlo en el próximo episodio. No te olvides de seguirnos, de darle me gusta y de escribirnos en los comentarios qué te ha parecido. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. Chao, chao.